El siguiente programa es presentado por Aprende Inglés en 34 Escuelas del Distrito Escolar del Condado Palm Beach Llámano 561-549-6010 O visita AprendePBC.com Tres personas resultaron gravemente heridas después de que su minivan chocara contra un árbol cerca de West Palm Beach Según el cuerpo de bomberos del Condado Palm Beach Las unidades de Palm Beach County Fire Rescue respondieron a un accidente automovilístico en la esquina del noroeste de Military Trail y Okishobi Boulevard Encontraron la minivan fuera de la carretera con la parte delantera dañada tras estrellarse contra un árbol Los bomberos tuvieron que utilizar los Jaws of Life para rescatar a dos de los tres ocupantes del vehículo Todos fueron trasladados a un centro de trauma local con dos de ellos cumpliendo con los criterios de alerta de trauma Según Palm Beach County Fire Rescue Y en otras noticias un niño de 11 años está hospitalizado tras chocar su moto contra un automóvil Mientras salía de la escuela primaria Ackridge Pines en Orange Boulevard La oficina del sheriff del Condado Palm Beach informó que el niño circulaba por la acera Y chocó contra un Nissan Murano que salía de la escuela El impacto lanzó al niño sobre el capó del auto y luego a la carretera El conductor permaneció en la escena El niño fue llevado al centro médico Satmaris para una cirugía de emergencia Y sigue en estado crítico Y en entretenimiento Screen on the Green una noche de diversión familiar bajo las estrellas Este viernes ve y disfruta de la película Super Mario Bros En el West Palm Beach Waterfront Únete a Mario, la princesa Peach y Toad en una emocionante aventura para rescatar al reino de los Zetas del malvado Bowser La entrada es gratuita así que trae a tus pequeños para una experiencia cinematográfica al aire libre que nunca olvidarás Desde las 6 y 30 pm hasta las 9 de la noche en el Waterfronts Commons 101 North Climaris Street, West Palm Beach Bowser se acerca Pero juntos vamos A detener a ese monstruo ¿Cómo? Miradlos, somos adorables Está controlado, no hay problema Vamos Mario, nuestra gran aventura comienza ahora Quitadmelo, quitadmelo, quitadmelo El anterior programa fue presentado por Aprende inglés en 34 escuelas del Distrito Escolar del Condado Palm Beach Llámano 561-549-6010 O visita aprendepvc.com Aprender inglés te abre nuevas oportunidades Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés Si eres adulto puedes estudiar en 34 escuelas en el Condado Palm Beach Y también por el internet desde la comodidad de tu casa Entérate cómo visitando aprendepvc.com Inscripciones abiertas Llámanos al 561-649-6010 Y aprende inglés ¡YES!